La reprova de Vila Esta es la coordenada que me dio para tapar No, esta ya lo taparon Ah, esta ya está tapado En el permiso dice que para tapar, pero no para sacar Que erforza donde está? Ah, eso ya, mire No tengo ni idea ¿A cuántos metros comenzó a ver la piedra? Pero si encima nomás fue la piedra. Aquí lleva a los 80. 80. 80 centímetros. Sí, de pura tierra. Después ya comenzó el cipio, la piedra blanca. Pero es diferente que ya no está. Porque allá en la casa no sale. ¿Esta es la caliza? Esta es la caliza. Y no tiene menos tierra. No están así. Es libre, ¿sabe? No están así allá. ¿Y cuánto porferaron aquí? ¿Cuántos metros? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué promedio? Cuatro metros. ¿Y allá cuánto tienen? ¿A la de allá? Ocho. ¿Ocho? ¡Hala, miércoles! ¿Y esto lo tienen que traer al hombre? ¿Más de aquí? No, por ahí. ¿Y la movilidad va hasta dónde más? No, hasta aquí nomás. Pues le dije, pues yo. Hasta aquí nomás. Yo pensé que te iba a avanzar otro poco más. No, hasta aquí nomás. ¿Dónde queda el pozo? ¿Cuál es su ruta? Esa es la línea. ¿Ah? Es recto, está, esa picada. ¿Cuál es el resto? ¿Qué picada? La que sigue. ¿Ahí ya va recto? Sí. ¿Y más o menos rumbo a dónde? Ese mismo. Sentido. Más o menos queda con relación a, así, con relación ahorita a quitarse la cica. ¿Vos quedan así? Sí, piqui. Claro. Más o menos. Pero estamos volviendo para atrás. ¿Y ustedes allá lo sacan con el caballo en la sendita? La tira. Claro. Y ya uno se va a montar y ya se viene a pie. De a pie lo trae el tiro. Claro. Todo lo que es tierra y este material que este, ese ya está tapado. Es un poco de auxilio, así que es medio zarandeado. Ah, pero están sacando pues dentro del parque. Pero, ¿y hasta cuándo estaban sacando de allá de ocho metros? Está tapado. Pararía nomás para tapar un metro o no? Para tapar como este. Ah, sí. Para tapar así, porque este lo prefieren. ¿Esa piedra cuándo sacaron? Es de un comienzo nomás cuando se acabó el bózano. Yo tengo su permiso de ellos. O sea, que ellos lo taparon y aprovechando la tierra. Eso, eso. Lo que estaba afuera, claro, la están llevando, pero... Me voy a mostrar la piedrita que tenemos. A ver, a ver, no sé. Esta no. Gracias. 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 Gracias.